Eso, ¿y usted? También. ¿Está bien? Venga. ¿Sí? Pues es un verdadero fenómeno, Café Tacuá, me estaban platicando que tienen, digo, que tienen tres años. No, fenómeno, aparte, digo, no necesitan hacer nada, eh, naturales. Gracias, yo creo que vamos más allá de lo presa o lo roque, nosotros no somos roqueos. No somos roqueos. No, 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 para nada, yo creo que vamos más allá de eso. Y ahorita habla así, se le está pegando por la vestimenta, nosotros no somos roqueos, o sea, fíjame, los presos somos de otra onda. Pero de veras, eso.